Verde, 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 son los arbolitos Verde, 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 sucio, su cazón Por eso yo quiero todo lo que es verde Verde, 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 mi bolón Amarillo, amarillo es el color del pibio Amarillo, amarillo mis patitas son Por eso yo quiero todo lo amarillo Como tibio, rayito del sol Rosa, 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 rosa son todas mis cosas Rosa, 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 rosa mis vestidos son Por eso yo quiero todo lo que es rosa Como rama de herida de un flor ¡Apóyame, manito! ¡Abre el costado, ánimo! Rojo, 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 rojo es mi sombrerito Rojo, 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 rojo el botón en flor Por eso yo quiero todo lo que es rojo Rojo, rojo, rojo es mi corazón El celeste, el celeste es el color del cielo Rojo, 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 rojo el botón en flor Abre el costado, rojo, rojo, rojo Por eso yo quiero todo lo celeste Porque es el color de la ilusión Blanca, 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 blanca en la nube viajera Blancos, 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 blancos mis vientos que son Por eso yo quiero todo lo que es blanco Como suave, coco de algodón Como suave, coco de algodón Como suave, coco de algodón Verde, amarillo, rosa Rojo, celeste, blanco ¡Y el marido!